Aquí están separando el material arqueológico de tallas anillas. Están separando lo que es caracoles, lo que es hueso, lo que es cada cosita. Y se están poniendo aquí como pueden ver. Como pueden ver y lo están separando. Es un trabajo arqueólico que se está haciendo. Después de la excavación, mayormente, esto lo que hacen es recogerle este puerto mayor. Nada, viene un vez del Dr. Carlos Pérez. Este arqueólogo del Instituto de Cultura Puerto Riqueña. Así que estamos aquí para hacerle un conocimiento y un llamado a todo el mundo. Que quiera venir a dar ayuda para obtener los detalles aquí. Gracias. Los envases están hechos de esos. Estos cruegos son murenes. Son los platos gigantes donde ellos cocinaban. Cocinaban o ponían las cosas a secar. Es como bandeja gigantesca. Pero las cosas originales son más delgadas que están. Mucha bandeja. Creo que ya... Verse el tratado de cinco telos.